Música Buenas, soy Manu Millera, miembro de Octava Rampa, tengo 16 años y mi afición es el rap y hacerlo con mis amigos sobre todo Soy Javier Omedas, tengo 17 años, alcolichano y DJ de este grupo Yo soy Paul Vidal, estoy en Octava Rampa, tengo 17 años y también me gusta rapar con los amigos Pues yo soy Mateo, el más pequeño de este grupo tengo 13 años y pues entre mis aficiones obviamente está el rap Y por último yo soy Adrián Esquina, tengo 16 años y pues obviamente me gusta la música y el rap Aquí no somos de barrio, somos tiran las pistas corriendo De ver jugar al marro, un niño en el recreo De llénanos de barro, al ir a dar un paseo Voy a casa a cambiarme, nos vemos en el nuevo Y creo que he llegado un poco tarde, gracias por esperarme Hermano, estoy pa' eso, inmenso Todo empezó en diciembre de 2019, quedamos tres de los aquí presentes Y pues empezamos como tres personas normales sin ninguna intención de progresar en esto Simplemente rapear como hobby Y fue saliendo bien, a la gente le empezó a gustar y decidimos hacerlo público Y al final la verdad que a la gente le gustó y han ido saliendo bien las cosas Y estamos muy contentos con todo esto Poco a poco, pues mira, vamos saliendo todos un poco A todos nos gustaba el rap desde el principio Y pues bueno, poco a poco nos hemos ido aficionando más y más hasta hoy Rapeo y escribo canciones Y fui de los primeros que fundó Octava Rampa, por así decirlo Y esa es mi función dentro del grupo Un miembro que es Adrián, pues me contactó en la minibanda Que es como una banda más pequeña con la que están empezando a hacer música Y pues de ahí ya empezamos a hacer entre los cuatro Luego Cino Javi, luego Mario y luego ya público Como organización de freestyle, pues obviamente está el top Que es FMS y Red Bull Pero como individuos, como raperos Pues a mí me gusta mucho por ejemplo KCO o Ajax y Brock 44550 es la canción grupal que tenemos Es una canción en la cual queremos pues Como también hay partes de dar a conocer esta zona Y también hay como letras en las que expresamos como pues Nuestros miedos y nuestras inquietudes y tal Bueno, la verdad es que los nuestros son un poco las batallas de gallos Improvisar al momento, pero también podemos hacer canciones entre nosotros Principalmente tenemos individuales, cada uno tiene cosas escritas Y como Octava Rampa como tal no hemos sacado todavía ninguna Pero seguro que en algún futuro hacemos algo Pues a mí lo que me gusta es el freestyle, que es el arte de improvisar con cualquier cosa Pues que se te viene por la cabeza y buscar una rima y pues en la batalla sentirse superior al de enfrente El objetivo es llamar a más gente y que a más gente le guste esto, que nos apoyen Y a ver si llegamos a algo importante Pues mira, a representar un poco, a hacer voz A Teruel también es una de nuestras metas, al Corisa Pues al principio obviamente como nunca le has hablado del rap Pues se quedan algo raros, pero poco a poco les vas diciendo lo que haces Y como es lo que te gusta lo aceptan Así que por esa parte se lo han tomado bastante bien Aquí no somos de barrio, somos de ir a las pistas corriendo Deber jugar al marro, un niño en el recreo Prima desde el cora, broda, puro sentimiento Solo el bombo y la caja vienen al pensamiento Porque esto es rap puro Eh, que me seco por dentro y tengo sed Me clavaron la espada tantas veces como me giré Por fuera cuerpo recto, por dentro descompuesto Lo saben mis demonios, que mires les he compuesto Amigo, uno des todo por perdido Los cordones desatados, el nudo en la garganta Porque nos miras con desprecios y ya sabes que te encanta Y si la vida es una cuesta, dentro yo llevo la rampa Estáis catando el rap de al Corisa En este bosque ningún árbol caído En cada árbol todos ramos partidos En cada ramo hojas de doble filo Yo las perdí en otoño, pero en primavera revivo Bueno, de momento conocemos que rapean también en Teruel y en Alcañiz Y por allí con Alcañiz sí que nos hemos movido un poco más Ellos han venido, nosotros hemos ido Y la verdad es que es una cosa muy buena Rapear con gente de otros pueblos Porque al fin y al cabo uno batalla siempre contra la misma gente Y te dicen cosas nuevas Y la verdad es que conoces gente Y es una cosa que está bastante bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!